Autoridades en Medellín hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un vehículo y quien luego del registro que hicieron las autoridades se pudo constatar que era natural de Guadalajara de Buga. A las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Noroccidente de Medellín había sido llevado el cuerpo de un hombre que hasta ese momento no había sido reclamado, pero que luego de ser identificado como José Asdrúal Muitrago Jiménez de 31 años de edad se constató que era natural de Guadalajara de Buga. Dada conocer la noticia a nivel nacional y en redes sociales, la familia en Buga se enteró de lo ocurrido y se puso alerta ante lo sucedido. CNC Noticial Buga tuvo contacto con uno de sus familiares quien manifestó que luego de la lamentable noticia recibida se pusieron al tanto para poder trasladar el cuerpo hasta la Ciudad Señora. Es así como viajaron vía terrestre a Medellín para traer los restos mortales de José Asdrúal y darle cristiana sepultura en su ciudad natal y quien había nacido el 8 de enero de 1991.